Música Mi ojo ya está ahí, ve ahora ya atravesé pectoral mayor hasta ahí era pectoral mayor ahora voy a atravesar la fascia clavipectoral y voy a atravesar el pectoral menor sigue, ve entonces ya estoy en la zona cercana a mi punto objetivo Música y ahora C de esto, ya estoy ahí, ahora lo que va a hacer es empezar a incumplir la anestesia, aspire y vamos a ver hasta llegar a 10, y va a ver como la arteria empieza a desplazarse por esa especie de líquido de exono oscura que se ve, que corresponde al anestesico local, siga así, eso, eso es lo que pasa. Siga, 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 siga. Ya, bien, entonces, ahorita no. Ahí, un de ahí otro por favor. Eso es, exactamente. Siga, 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 siga. Llega a 5 Se ha estancado la imagen Por favor, la pelotita Muy bien, siga Llega a 5 Estamos en 5 Ahora vamos aquí A la parte superior Atravizamos Y funda por favor Los 5 que restamos Así que se ve como el cordón se empieza a disecar Sigue, sigue, sigue Ahora cambiamos Ahora cambiamos Y disecamos Y fundamos Los 5 que restamos Y fundemos